y la lengua, forman parte de la identidad, única y exclusiva, de ciertos pueblos aborígenes ancestrales de la Polinesia, África y de Sudamérica. Pero hoy en día están relacionados con varias realidades que no tienen nada que ver con el uso y significado que le dan o daban aquellos pueblos hoy en Europa nace esta moda en la comunidad de. 1. Los aretes en lugares no comunes, como el ombligo, tienen como trasfondo un espíritu exhibicionista y pueden reflejar, en la gran mayoría de los casos, un desajuste psicológico, este es más evidente en aquellos casos extremos donde se abusa de su uso, y una inmadurez psicológica manifestada en un débil carácter que hace que la persona se guíe o actúe por impulsos. Muchos buscan un reconocimiento, encuentran en estas prácticas un escape a una baja autoestima, otros buscan ser el centro de la atención como expresión de vanidad. 2. Los aretes en hombres encierran un sentido de rebeldía y vanidad social contra los valores establecidos, aunque no siempre y de manera absoluta. 3. Los aretes y tatuajes se vinculan, aunque no siempre, con la pertenencia a ciertos grupos con finalidades oscuras. Los aretes tatuajes que presentan una mayor preocupación, y no solo pastoralmente, son los que implican pertenencia a sectas satánicas, a falsas espiritualidades como la nueva era, al ocultismo, a pandillas de todo tipo, etc. Por lo general estos tatuajes suelen incluir imágenes agresivas, grotescas e irreverentes. Muchos de los aretes, tatuajes y piercings están relacionados con la inmoralidad ya sean por la imagen en sí misma ya sean por los lugares donde se colocan, lugares que son expuestos sin pudor a la vista de los demás, incluso con carácter narcisista. En todos los casos los tatuajes y piercings se pueden objetar porque producen daño al cuerpo y en ese sentido son inmorales, no es pecado tatuarse o ponerse aretes, objetivamente y en sentido estricto, estas prácticas, en sí mismas no son pecado. Pero el hecho que los tatuajes no sean pecado no significa, en absoluto, que sean recomendables, aconsejables, positivos, noables, plausibles y convenientes. No son lo ideal ni prioritario en la vida del creyente. Que cada uno diga como dijo el apóstol San Pablo, todo me es permitido más no todo me conviene, 1 Siobar 10, 23 a 33. A estas personas, tatuadas o con perforaciones, en la selección de personal de las empresas por la mala impresión que exteriorizan y porque esto contraría la imagen institucional que la empresa busca tener y mantener también no podrán donar sangre.